La empresa taiwanesa Chiafong hizo la entrega de 500 termómetros digitales infrarrojos al Ministerio de Salud. Este donativo es parte de la responsabilidad social empresarial con el objetivo de unir esfuerzos y de esta manera hacer frente al COVID-19 en nuestro país. Me siento muy complacido, mejor dicho, muy orgulloso de estar en esta ocasión, sobre todo representando al doctor Yi Hongchen para entregar 500 unidades de termómetros frontales digitales que esa empresa dona. En tiempos como la pandemia, el COVID-19, él quiere aportar un granito de arena para apoyar a la MINSA. Autoridades del MINSA, por su parte, agradecieron este donativo donde se comprometieron a hacer buen uso de los termómetros y así brindar una mejor atención a la población en general. El Ministerio de Salud, en nombre del Gobierno de Reconciliación Unidad Nacional de la República de Nicaragua, recibe con gran satisfacción esta donación de 500 termómetros digitales infrarrojos, los cuales ayudarán en gran medida a la atención con calidad, permitiendo una mayor seguridad de nuestros trabajadores de la salud en el momento que van a estar monitorizando la temperatura al pueblo de Nicaragua. El señor Jaime Chinmubú felicitó al personal médico por su grandiosa labor, que día y noche trabajan para garantizar la vida de todos y todas. Felicitar a todos los médicos, enfermeras, trabajadores de salud, de MINSA, en sus esfuerzos, su labor para combatir el coronavirus y para garantizar la vida de todos nosotros. Esto como parte de los lazos de hermandad entre el Gobierno de Nicaragua y China-Taiwán. Con imágenes de Harry López, Xochilara, Noticiero 6.